Acuerdo político en el G7 para otorgar un crédito de 50 mil millones de dólares a Ucrania. Los líderes de las siete democracias más ricas del mundo, Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia, llegaron el jueves a un consenso al inicio de su cumbre anual, que este año tiene lugar en el sur italiano. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también llegó a Italia para participar en varias reuniones con los dirigentes del bloque. El plan busca utilizar como garantía los intereses que generen los cerca de 325 mil millones de dólares de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022. Pero aún quedan incógnitas sobre qué pasaría si los activos se liberaran en caso de un hipotético acuerdo con Rusia o quién asumiría el riesgo en caso de impago. El apoyo a Ucrania, devastada por el conflicto, es uno de los temas principales de la agenda del encuentro junto a la guerra en Gaza. Los líderes del G7 han anunciado su apoyo a una propuesta de tregua promovida por Estados Unidos que prevé la liberación de los rehenes que tomó Hamas en Israel en el ataque del 7 de octubre. La primera ministra de Italia también invitó a una docena de líderes que no pertenecen al grupo, entre ellos los presidentes de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei. A la lista de invitados se suman el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdala II de Jordania y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También dirá presente el Papa Francisco, que dará una charla sobre inteligencia artificial y la ética de los algoritmos.